Bueno, vamos a ver cómo nos tenemos que movilizar nosotros dentro de la provincia y las recomendaciones si queremos salir de Santa Fe porque ya están, ya se dieron a conocer cuáles son estos requisitos y por eso vamos a ampliar la información con la entrevistada que tenemos a esta hora de la mañana con Candelaria González del Pino, ella es secretaria de gestión federal y tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Candelaria, muy buen día. Hola, Indiana, muy buen día, ¿cómo están? Pero bueno, muy bien y muy expectante sobre lo que va a ocurrir en nuestra provincia porque los temores siempre están pero también está la necesidad en este contexto de pandemia ir a visitar a nuestros familiares, en algunos casos están en el interior de nuestra misma provincia o en otras provincias, entonces lo que queríamos es que luego de todas las reuniones que se realizaron en estas últimas horas nos den la información sobre cómo debemos comportarnos y qué va a pasar en territorio santafesino, cuáles son los controles y qué permisos necesitamos para poder circular. Bueno, como para empezar y como primera instancia, la necesidad de seguir extremando todos los cuidados que tienen que ver precisamente con el lavado de manos, con el distanciamiento de los dos metros, eso, como lo dijo nuestro gobernador Omar Perotti, necesitamos seguir extremándolo para poder mantener y continuar con las actividades que hoy de por sí ya se están desarrollando, te diría, con cierta normalidad dentro de este contexto que no es normal. Y por otro lado, respecto a los traslados y a quienes van a estar circulando dentro de la provincia de Santa Fe o van a pasar por la provincia de Santa Fe, los requisitos son los mismos que eran en el verano. Esto es, necesitan bajarse la app de COVID de la provincia, instalarla en su celular y completarla como una declaración jurada, el certificado de circulación nacional que también se pedía que era el que le llamaban el certificado de circulación de verano, bueno, este mismo aunque no estamos en verano y si, llegado el caso, en los controles que puede haber de las fuerzas en las rutas, les van a poder solicitar la constancia del alojamiento o dónde van a realizar su estadía en la provincia. Esto a los efectos de, bueno, de tratar de tener, de poder tener un seguimiento de los casos y saber también cuál es el movimiento interno de la provincia, ¿no es cierto? Pero como vos lo decías al comienzo, es como fue en el verano, o sea, con los, por eso comencé la conversación diciendo que tenemos que extremar esos cuidados. Esto es lo que van a necesitar para circular y transitar en la provincia de Santa Fe. Bien, entonces, para no confundirse, el certificado de verano, por más que no estemos en verano, es el que tienen que buscar para poder circular. Exacto. En Santa Fe se va a pedir la reserva del alojamiento. Exacto. Bien. Esto también se pedía en el verano, ¿eh? Sí. Por eso digo que son los mismos requisitos. Claro, no, lo aclaro porque en otras provincias, por ahí no, por ejemplo, en Córdoba no lo están pidiendo. Dentro de lo que informó el gobierno nacional, o sea, sí coinciden en que todas las provincias están pidiendo el certificado de verano, pero, bueno, y en algunas otras, donde se pusieron un poco más firmes o tienen un riesgo más alto, están pidiendo un PCR negativo. Por ejemplo, el caso de La Rioja, están pidiendo también PCR negativo, pero, bueno, no es el caso de Santa Fe. Es el alojamiento, registrarse en la app del gobierno provincial y el certificado verano. Exactamente. Y después, controles que se van a estar haciendo en las rutas. En las rutas. ¿Cómo están coordinando esas actividades también con la Agencia de Seguridad Vial Candelaria? Insisto, de la misma manera que sucedió en el verano, la Agencia de Seguridad Vial va a estar en las distintas rutas, en los distintos accesos a las, sobre todo a las localidades más turísticas, pero van a estar en toda la provincia y van a estar haciendo este tipo de controles. Al solo efecto de, bueno, de garantizarnos, de asegurarnos que quien está circulando también ha suscrito su declaración jurada, ¿no? La importancia también de esto. La declaración jurada, uno está asintiendo y confirmando de que no tiene síntomas, de que no ha sido contacto estrecho, de que no ha viajado al exterior a los destinos en los pasados 14 días inmediatos. Hay una serie de declaraciones que uno manifiesta y eso es lo que también se tiene en cuenta. Ahora, bueno, precisamente por si llega a haber una irregularidad, ha estado falseando esa declaración jurada y toda la responsabilidad que ellos conllevan, ¿cierto? Pero me parece que la clave aquí es hacer hincapié y mucho refuerzo en la necesidad de que nos sigamos cuidando. Aún quienes no van a ir a otro destino, quien no se va a movilizar adentro de la provincia, sí creo que es fundamental insistir en que se necesita que sigamos extremando los cuidados. El virus no se ha ido, muy por el contrario, hoy tenemos, se están estudiando y ya sea desde el gobierno nacional han manifestado de que tenemos las nuevas cepas aquí dando vuelta con todo lo que ellos significan, ¿no es cierto? Queremos ganar el tiempo con vacunas, pero también necesitamos que nos empiece a circular nuevos tipos de virus dentro del COVID. Entonces creo que esa es la clave de todo para que podamos seguir manteniendo este nivel de actividad y este nivel de apertura que hoy existe en la provincia. Sí, para los que recién se enganchan, bueno, uno de los principales títulos y que preocupa un poco es la circulación comunitaria de la variante de Manaos, ¿no? Y la de California que se suman a las que ya se habían detectado son cuatro cepas que ya ingresaron al país. Y bueno, y como bien decía Candelaria, la recomendación para aquellos santafesinos que se van a otras provincias, por ejemplo, estas nuevas variantes se detectaron en mayor medida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, también extremar los recaudos y los cuidados para el regreso, ¿no? Para no estar trayendo el virus desde otras provincias hacia Santa Fe. Exactamente, exactamente. Bien. Es así, se requiere, me parece que la mejor manera es la toma de conciencia de que todavía no ha finalizado esta pandemia y también mirar un poco lo que sucede más allá, ¿no? En otros países donde ya estuvieron en verano, volvieron al invierno, volvieron a tener su segunda ola. Bueno, a nosotros hoy nos encuentra con un mínimo, pero cierto número de ciudadanos que están siendo vacunados y eso también es muy importante debido a que eso es también un elemento más que nos va a permitir tratar de aminorar los efectos de esta pandemia. Sí. Y bueno, y no sé cuál es la información, obviamente que ustedes tienen información de primera mano en todos estos encuentros que se están realizando a últimas horas, pero nosotros los ciudadanos tenemos la sensación de que nuevamente podemos llegar a enfrentar la situación de hace un año atrás, de volver a tener que encerrarnos, la imposibilidad de movilizarnos por el país. Esto se puede llegar a dar, ¿qué es lo que están advirtiendo? Lo que vemos es lo que decía al principio de la nota, que hasta después de Semana Santa todo va a seguir como ahora y después, ¿qué podría llegar a pasar? Sí, en realidad son todas cuestiones que se están estudiando también con todo lo que es la curva epidemiológica, ¿no? No creo que, esto es en términos personales una opinión, no creo que lleguemos al extremo de lo que fue el comienzo de marzo del año pasado, cuando todos debimos cumplir una cuarentena rajatabla. Si se está pensando en aquellos lugares donde se disparen ciertos números o donde exista un riesgo concreto, bueno, allí hacer las cuarentenas más localizadas, si se quiere, ¿no? Pero por eso la importancia, reitero lo que decía al comienzo, o sea, la importancia de que nosotros nos sigamos cuidando porque es la manera de que podemos evitar que el virus circule y que por ende tengamos que volver a sentarse el gobernador y el presidente con todos los gobernadores a tomar decisiones que, por supuesto, uno también sabe que trae consecuencias y uno no quiere llegar a esa instancia, por supuesto. Pero bueno, la realidad es que si empiezan a incrementarse los casos, empezamos a tener más casos de las cepas, de estas nuevas cepas, tenemos que acotar la circulación del virus. Por ahora se habla simplemente de seguir muy atento a la evolución de los números infectados en los distintos lugares y ver dónde se requiere quizás una decisión puntual para ese lugar donde se detecta que se ha disparado el número, ¿no? Por ahora es eso lo que se está viendo. Lo que vemos procesando toda la información que nos llega es que se están realizando los controles para que dejen de ingresar nuevas cepas infectados desde el exterior, pero que podamos movilizarnos, podamos seguir conociendo el país, visitando familiares o también, bueno, recreándonos, conociendo la Argentina, aquellas personas que lo pueden hacer en lugar de ir al exterior, a hacer turismo interno. Eso es como que... No, seguro. Que parece que con cuidado lo podemos hacer, lo podemos seguir manteniendo. Así que bueno. Y la decisión del presidente también, en este sentido, de la decisión que dictó el jefe de gabinete respecto a quienes vengan de los destinos que ellos han indicado en esa decisión, Brasil, México, Chile. Bueno, esta obligación de... se van a hisopar apenas llegan a Ezeiza, a donde arriben en el avión, se los hisopa. Si les da negativo ahí el desopado, están obligados a realizar el aislamiento por 14 días en el domicilio que ellos han denunciado en la declaración jurada en migraciones. Esta es una información que después todas las provincias contamos casi online, te diría. Cuando una persona completa la información y le ingresa a migraciones, en nuestro caso desde la Secretaría de Cooperación Internacional, la licenciada Julieta de San Félix recibe esa información y la comparte, por supuesto, con Salud de la Provincia, con el 0800 de la Provincia y con municipios y comunas, con el Secretario de Municipios y Comunas, para que cada una de las localidades a las que van a arribar las personas que vienen del exterior se les pueda hacer el seguimiento y el control de esos 14 días en el domicilio que han denunciado. En el caso que el desopado cuando arriban al aeropuerto de positivo, ahí es el aislamiento obligatorio en un hotel en el lugar donde arriban, más sus contactos estrechos, no solo el que da positivo, sino los contactos estrechos. Se tienen que quedar allí por 7 días, hacerse otro PCR posterior, todo esto, por supuesto, a cargo y costo de los pasajeros. Esto me parece que es importante también tenerlo en cuenta cuáles son las medidas que también se están tomando en función de quienes vienen del exterior, que son en definitiva los que también tienen la mayor posibilidad de incorporar al país o de ingresar al país con el virus. Entonces también a quienes, primero, pedir también que salva una urgencia, también seamos conscientes y reduzcamos la ida y la salida del país, porque esto también tiene consecuencias. El virus entró desde las fronteras. Esto es importante recordarlo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ser también muy responsables en cuanto a tomar la decisión de salir del país y de volver, ¿no? Con todos los cuidados. Bueno, así es. Bueno, Candelaria, muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que todos nos cuidemos mucho, que la gente pueda entender todavía la situación que estamos atravesando. Algunos se relajaron demasiado y, bueno, ya estamos teniendo algunas cifras que preocupan. Pero, bueno, la necesidad de que sectores que estuvieron parados y sin ingresos durante este año puedan volver a funcionar y todos podamos disfrutar de viajar, de encontrarnos, de conocer nuestro país. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien en esta Semana Santa. Candelaria, muchísimas gracias. De nada, Indiana. Un muy buen día a todos.